Era de nacional, pero obviamente Tenía 12 años Entonces uno está esperando la oportunidad Y que le venga un grande de Uruguay Siempre uno Uno abre los ojos Y imagínate Fue Peñarol y después fue Nacional Yo como hincha de Nacional fui Pero bueno, uno hace todo el proceso De los 12 años Hasta la profesional de Nacional Uno va jugando clásico, a uno le enseñan a ganar clásico Le enseñan la rivalidad que hay Y ya llega un momento que Ver a Peñarol ahí es como ver A lo peor Entonces ya hay mucha rivalidad Te haces hinchas fanático Lo querés como si fuera tu casa Como si fuera tu familia Lo defendés como si fueran tus amigos Entonces eso es Lo que hace fuerte a los equipos grandes Bueno, yo debuté en primera edición En un clásico Yo tenía 19 años Creo que tenía 19 19 o 20 años No me recuerdo bien Y era el tercer arquero El primer arquero No anduvo bien en un campeonato Sub-23 Uruguay Y llegó Y llegó como sobre el campeonato El segundo arquero era Urbiza Que venía de Chile Y también venía casi sin entrenar Entonces el técnico Que era el Vasco Stolasa Me pregunta un jueves Me pregunta si me animo a jugar el domingo el clásico Que era mi debut Y yo iba así Claro, por supuesto Me temblaban las piernas Pero jugué ese clásico Jugamos Era un cuadrangular amistoso De verano En el cual estaba Nacional Piñarol Estaba la U de Chile, creo Y otro equipo argentino Y fui el mejor jugador del campeonato Ahí ya agarré confianza Y agarré seguridad Fuimos a jugar otro cuadrangular Más a la otra semana Contra Nacional y eso Y también anduve muy bien Y después debuté profesionalmente En una Copa Libertadores Contra el Nacional de Quito Y salí mejor jugador de la cancha Entonces empecé con pie derecho la carrera A partir de ahí Seguí como titular A los seis meses Me llaman a la Selección Mayor Y debutó en la Copa América Entonces en seis meses Debuté en Primera División Con Nacional Y en la Copa América Con la Selección Mayor Y caigo en Villarreal Un Villarreal impresionante Sorín Forlán Riquelme Marco Sena Santiago Cazorla El Vasco Arravarrena Nihat Kabechi Robert Pires Que más no joda Había un Había un equipazo Un equipazo José Mari Tomason No había un equipazo Y un grupo Después llegó Godín Estaba Gonzalo Rodríguez Estaba Giuseppe Rossi No había un equipazo Un equipazo Yo me acuerdo Cuando yo llego A Europa Yo fui con mi mejor ropa Mi mejor ropa Imaginate Era un desastre Comparar a lo que era ahí Entonces llego Una vergüenza Todo bien vestido Empilchado Con las mejores marcas Y digo No, no puede ser El primer sueldo Me lo tengo gastar en ropa Yo no puedo andar Así presentado A esto estuvimos Fue algo triste Triste Pero Nosotros Había pasado el Barça A la final Y nosotros En la liga Le habíamos ganado Ya dos veces al Barça No, no había ganado El Barça A nosotros Y la final Era contra ellos Y bueno Vamos a jugar Contra el Arsenal El presidente va Y dice Si gana Le vamos a dar Tanta plata Y digo Vamos arriba Va cada uno Impresionante Estábamos ahí Como se da el partido Penal para nosotros Lo va a patear Lo va a patear Román Y lo guerra Y nada Fue como un balde agua fría Imaginate el vestuario Después El presidente fue Se sentó al lado Román Hasta que Román No se fue del vestuario Y nada Al otro día También Yo me acuerdo Que en la calle Había pancartas grandes Vamos arriba Román Eres grande Román Lo quería mucho Y la verdad Que la decía Riquelme Era Nuestro salvador Y no Pero fue un momento Jodido Un momento jodido Pero bueno Estuvimos a A unos segundos No me hizo Nunca gol Increíblemente Me han hecho todo Pero Messi No me ha hecho gol Ni Messi Ni Ronaldinho Y jugué como Tres o cuatro veces Contra ellos No, yo me imaginaba Yo me empecé a investigar acá Y que era Caribe Yo me imaginaba El agua cristalina Acá En Barranquilla mismo Y que iba a vivir Enfrente a la playa Y no sé Me hizo una película Media extraña Que cuando llegué acá Se tuvo que cambiar Pero bueno Lo primero Te confieso Como no era Lo que me imaginaba Estuve un poco No dudando Pero sí A ver con la expectativa De que podía pasar A tener paciencia Acá hay que tener Mucha paciencia Para todo Para que lleguen Los resultados Para Para vivir Vivir el día a día Para soportar Muchas cosas Que uno Antes no estaba Acostumbrado Y después Bueno La alegría La alegría Con la que vive la gente Aunque tenga problemas La gente A veces Nosotros somos Muchos De que tenemos Un problema Y lo demostramos Con nuestra cara Acá no Uno tiene problemas No tiene para apagar la luz O problemas Realmente Que son problemas Que no tiene para un hijo Y le ponen una canción Y se pone a bailar Entonces Son cosas Que uno va mirando Y va aprendiendo Como diciendo Todo tiene solución Y hay que darle el visto La parte buena De las cosas Yo cuando pierdo Un campeonato Siempre lloro Eso es normal Es como Como un duelo Que uno tiene que hacer Pero el que Me dolió muchísimo Muchísimo Fue el 2014 Contra Nacional En que nos empataron La hora Ese me dolió Yo creo que fue Me dolió más que Quedar fuera de la Champions Me dolió Como quedar fuera Y me dolió un mundo Y me dolió No, más y menos Me cambió la vida Me cambió El modo De ver la vida De vivir la vida Me hizo más consciente Más responsable Y nada Es una alegría Que es un orgullo Lo veo cada dos O tres meses Que mi madre viene Que lo podemos sacar Del colegio Que tenía vacaciones Y que lo puedo ver En las fiestas Cuando voy a Uruguay No estamos bastante conectados Para estar tan lejos Es muy duro Esa fue una de las cosas Que en Grecia Me hicieron volver Y estar más cerca de él Era que a Grecia Era casi imposible ir Era muy lejos Era muy niño También muy chiquito Para viajar tanto tiempo Y bueno Uno estando acá Ya puede venir Con más frecuencia Y estar más tiempo Para mí es muy importante Y tenerla aquí En este lugar Tan importante En mi casa Al igual que la tengo En mi habitación Tengo un espacio En mi habitación Que tengo Tengo Dios Tengo la Cruz Tengo La Virgen Después cuando viajo A las concentraciones Llevo mi Virgen También para Para las concentraciones Para mí es muy importante Aquí vinieron los caballos La Virgen Y bueno Nos dejaron Esta Virgen hermosa Y bueno Yo soy Mariano También Entonces soy muy Muy creyente Este fue el último Este quiere decir Amor, sacrificio Y respeto Tengo el nombre De mi hijo Este fue el primer Tatuaje que me hice Que me lo gané Con un Pues salí Mejor juego de la cancha Y me regalaron Un tatuaje Increíble En Uruguay Quiero decir Por siempre amigos Me lo hice Con todos mis amigos Cuando fueron Todos a España En una oportunidad Los llevé A todos a España Todos juntos Después tengo El número uno Que me lo hice En España Después la S De mi pareja De Sara Sí Ya hace Cinco años Que estamos De novio Nos vamos a casar Este año Y después Tengo El de la espalda Que es una frase Que me gusta mucho De Dios Que me la hice En un momento Que me cayó A la perfección Y bueno Mi marca personal Sin duda Es el fútbol Es mi pasión Nací Yo creo que nací Para jugar al fútbol La pasión Puedo ser bueno Malo O regular Pero nací Para jugar al fútbol Sea en el metro Sea en Maracaná Sea en una cancha De fútbol cinco Con mis amigos Nací para jugar al fútbol Muchísimas gracias Pasen bien Chao Para jugar al fútbol Un signr trends Para jugar al fútbol Gracias.